Hola, en esta conferencia, vamos a registrar la entrada de ajuste relacionada con la depreciación que se registró en el lado izquierdo, ahí es donde irá la entrada del diario. Y luego lo publicaremos en el balance de prueba en el balance de prueba del lado derecho en el formato de activos y pasivos verdes en naranja. Luego tenemos la sección de equidad en el azul claro y el estado de resultados, incluidos los ingresos y gastos en el azul más oscuro. Primero hablaremos sobre qué cuentas se ven afectadas, y luego volveremos y explicaremos por qué este es el caso. Entonces, primero, sabemos que es una entrada de ajuste, así que eso va a tener algunas reglas adicionales. Desea mantener la entrada de ajuste separada en su cabeza de las entradas normales del diario. Todas las entradas tienen al menos dos cuentas y un número igual de débitos y créditos, así como entradas de ajuste. Pero las entradas de ajuste se hacen a partir de la fecha límite, vamos a decir 1231 en este caso, y generalmente tienen una cuenta por encima de esta línea de capital por encima del capital, lo que significa una cuenta de balance y una cuenta por debajo de esa línea, es decir, una cuenta de estado de resultados. Y si sabemos que podemos mirar el balance de prueba y, por lo general, averiguar qué cuentas se ven afectadas, incluso si no estamos seguros de por qué, así que hagámoslo. Primero, qué cuenta por encima de esta línea azul estará relacionada con la depreciación. Si revisamos estas cuentas, podemos decir, hmm, qué tal la depreciación acumulada, y luego podemos mirar las cuentas debajo de la línea azul, incluidos los ingresos y los gastos. ¿Buscar algo relacionado con la depreciación y ver gastos de depreciación? Así que podemos ver esas dos cuentas simplemente sabiendo que es una entrada de ajuste y está relacionada con la depreciación. Incluso podemos saber en qué dirección van, podemos decir que los gastos de depreciación de la luna, las cuentas de estado de resultados, todos suben, todos tienen cuentas de débito, saldos, y todos generalmente simplemente suben. Por lo tanto, vamos a debitar el gasto de depreciación. Y si debitamos el gasto de depreciación, ¿qué vamos a hacer con la depreciación acumulada? Lo acreditaremos, entonces podremos saber todo esto sin siquiera entender realmente lo que está sucediendo aquí. Ahora hablemos de lo que realmente está pasando aquí. ¿Qué es la depreciación? ¿Por qué estamos haciendo esto? Recuerde que la depreciación es una cuenta que va a la depreciación acumulada, es una cuenta que va a estar relacionada con la cuenta de equipo. Aquí podemos ver la cuenta del equipo, lo que está sucediendo con el equipo, va a bajar de valor de manera similar, como suministros. En una conferencia anterior, hablamos sobre los suministros, los pusimos como un activo, y luego redujimos los suministros a medida que los consumimos, de acuerdo con nuestro recuento físico. La diferencia con el equipo es el hecho de que si este era nuestro automóvil, y este era el equipo del que estamos hablando, si voy físicamente contado, a partir de fin de año o mes, todavía tengo un automóvil, no bajó y cantidad en absoluto. Pero sabía que bajó de valor, y, por lo tanto, tuvimos que determinar cómo bajó de valor. Entonces, en lugar de reducir la cuenta de equipo directamente, vamos a hacer esta otra cuenta llamada depreciación acumulada. Para que la gente pueda ver qué es una estimación, pueden ver cuánto compramos el equipo para que podría ser múltiples piezas de equipo, no solo un automóvil, sino varias cosas. Pueden ver por cuánto lo compramos, y pueden ver la estimación que tenemos para la reducción de valor. Así que eso es lo que tenemos aquí. Es por eso que tenemos esta cuenta como una cuenta de activos contrarios, lo que significa que será una cuenta de activos. Pero tiene un saldo de crédito, porque realmente estamos diciendo que va a ser este número menos este número. Y luego vamos a depreciarlo, lo que significa que lo estamos gastando con el tiempo y de una manera similar a cómo gastamos. Básicamente los suministros, pero realmente estamos depreciando o gastando el equipo. Muy bien, así que si registramos esto, generalmente los libros nos darán un número al principio. Más adelante hablaremos sobre cómo calcularlo. Así que ahora mismo vamos a decir que el número es 1100. Hablaremos de calcularlo más adelante. Una vez que sepa eso, puede ingresar los números aquí, débito 1100, gastos de depreciación, depreciación acumulada de crédito. Si publicamos eso, entonces la depreciación pasará de 0 a 1100. Y la depreciación acumulada va a pasar de un crédito de 97950 en la dirección crediticia a 99.050. Eso significa que los activos están bajando. Tenga en cuenta que esta es una cuenta confusa porque la depreciación acumulada subió en la dirección del crédito, lo que redujo los activos porque los activos normalmente tienen saldos deudores. Muy bien, y luego los pasivos se mantuvieron iguales y la sección de equidad ha bajado. ¿Por qué? Porque los gastos subieron. Los gastos que suben significan que los ingresos netos están disminuyendo, lo que reduce la sección de capital. Si miramos los ingresos netos, podemos ver que teníamos 91.080. Eso va a ser ingresos menos los gastos, y luego debitamos 1.100 reduciendo el saldo a 89.980. ¡Adiós! ¡Gracias!